Ministra Toá confirma llamado de Secretaria de Seguridad de Argentina tras dicho sobre Hezbollah en Chile. Ministro Elizalde afirma que amenazas de censurar la mesa de la Cámara muestran un congreso atomizado. India comienza la elección más grande del mundo, seis semanas de duración y 969 millones de personas votando. Comenzó el juicio contra Donald Trump en Nueva York, está acusado de comprar el silencio de una actriz porno. Listo, estamos preparados. Sugir un aplauso para saludar tanto a Claudia Salas como a Felipe Vidal, por supuesto, en Talk Show. Este show de noticias más conocido como Talk Show por las pantallas de TV+. Ya es tradicional, tenemos un corte muy breve, dura solo dos minutos, volvemos, desarrollamos todos estos titulares. Hay un programa increíble para esta ocasión, así que no se lo pueden perder. Análisis, vamos a contar también. ¿Todo bien? Todo increíble. ¿Hay alguna noticia en particular que quieras desplayarte? Sí, lo de Donald Trump, fíjate, está bien interesante. Rodolfo Carter también con unas cuñas bien ahí. A mí lo de la India, porque aquí nos complicamos por dos días de elección. Y ahí nadie le va por fraude. Y aquí son seis semanas lo que dura la elección y son casi mil millones de personas votando. A mí no me he preguntado, pero lo dejáis volar. Es que, por eso, lo dejáis volar. Está bueno eso, está bueno. ¿Por cortina de humo o por toda la...? Está bueno por lo que dijo la ministra de Argentina, todo el revuelo que provocó. Y qué antecedentes existen realmente de que Hezbollah exista en Iquique, en el norte. ¿Y en el resto del mundo? No, no, pero estoy hablando de Chile. Ok, a la pausa, a la vuelta. Esto y mucho más en Talk Show. Ya volvemos. Talk Show es presentado por... Houseplant, el café de los que saben disfrutar la vida. Levka Flam, siempre contra el dolor. LipiGas, laverdaddelgas.cl Vamos con las frases. Uno se pregunta si el objetivo es dañar la imagen del país. Esto lo dijo el subsecretario del Interior, a propósito de los dichos emitidos y realizados por autoridades internacionales sobre la presencia posible, presencia de Hezbollah en Chile. Patricia Bullrich, secretaria de Seguridad de Argentina. Digámoslo, desarrollémoslo, porque estábamos conversando, esto partió de los Estados Unidos, un senador rubio. Marco Rubio, senador republicano por el estado de Florida. Pero fue rápidamente desmentido, incluso autoridades de Estados Unidos dicen que no hay ninguna certeza de que eso hacía. Pero es la cuña perfecta para que alguien lo tome acá en la... Que básicamente es una célula terrorista de Hezbollah en Iquique. Ahora Patricia Bullrich, siempre ha sido súper irresponsable en sus dichos que tienen que ver con la seguridad. En nuestro país, de hecho, aseveró durante este verano, cuando se produjo la primera protesta contra Miley, por varios sindicatos, los actores, etc. Ella dijo que habían venezolanos, eventualmente chilenos implicados, y que de hecho el estallido social en Chile, nosotros en Chile habíamos comprobado de que se había gestado en Venezuela. Y que ellos se habían traído para acá. O sea, de verdad que hacen unas afirmaciones que son súper irresponsables tomando en cuenta el cargo que tienen y que no tienen. Pero ningún, ningún sustento. Es tanto así que el propio presidente Bullrich pidió a la cancillería que le dara una nota de protesta. Muchos dijeron que fue exagerado. No, pero Bullrich, no, que le diste bola a algo que le diste de pasado por alto. Pero no se puede porque lo está diciendo una autoridad de un país vecino. No, no, no. Dijeron que había sido exagerado porque más que preocuparse de lo que dijo, era investigar si es que era real. Mira, mira en la que estamos. Ya, pues por eso, pero es que escúchame, estas son cortinas de humo. En todas partes son necesarias para ocultar verdaderamente los problemas que tiene un país. Argentina ahora acaba de recibir, compró ya los 24 F-16 en 12 millones de dólares cada uno. Son 300 millones de dólares los 24 aviones que son de segunda mano y lo está comprando en Dinamarca. Hay ejercicios militares en la zona del Bigel. Tienen conflictos con la frontera boleana. Cuando tú tienes un problema interno, tienes que unificar a tu país en torno a un enemigo externo. Entonces están inventando cosas porque ya había dicho antes, habían planteado que había en la época de la operación Huracán, que fue un montaje absurdo y falso, de que por ahí estaban echando armas hacia la Argentina desde Chile. O sea, esta cuestión viene de antes. Entonces cuando, y el vecindario está bien convulsionado, digámoslo, lo hemos dicho todos estos días. Y ahí está lo grave. Y perdón, Héctor Rompas, ahí está lo grave. Porque hay la secretaria de seguridad de un país vecino con quien tú tienes permanentemente conflicto. Ella no es la canciller de Hungría ni la ministra de Seguridad de Esnovania. Es la secretaria de Seguridad de Argentina. Por eso mi tesis es que hay aquí una suerte de cortina de humo frente a los problemas internos que son graves en la Argentina. Entonces van a buscar algo que llame la atención, que distraiga. Yo recuerdo que las Malvinas y la invasión de las Malvinas fue prácticamente eso. Estaban los militares a duras penas y generaron esto de la invasión a las Malvinas para unificar y que apoyaran a la dictadura, que estaba, que se caía. Después de eso, por supuesto, llegaron los ingleses, los derrotaron en Malvinas y terminaron cayendo también el sistema y el régimen militar argentino. Lo que te quiero decir es que me parece que aquí hay intentos comunicacionales porque es súper irresponsable que ella a partir de una cuña, no teniendo ninguna prueba. No lo rebota. Esa es la típica noticia rebotada. La replica. Tú escuchaste algo de allá y lo haces propio. Entonces la pregunta es, perdón, ¿quién es la fuente? El senador Rubio, ok, ¿y qué es lo que dijo? Entonces no hay una investigación. Como es la prueba también, uno no puede llegar y repetir cosas así de graves. Bueno, llama a la ministra Toa, que lo confirmó, etc. Un poco también para pedirle disculpas o decir como si en realidad no fue así. Dijo, dejó claro que no hay antecedentes de alguna amenaza inminente para Chile. Claro, y la próxima semana hay un foro de seguridad, entonces ahí se va a retomar la conversación. Pero yo creo que está bueno un poco, independiente de que haya sido esta cortina de humo, está bien cómo reaccionamos para que ella aprenda. Porque no es la primera vez que hace este tipo de declaraciones y que tienen que tener consecuencias. Lo que pasa es que la investigación, y eso para que quede claro también, porque acá la gente, yo sé que hay mucha gente que quiere que nosotros seamos especie de perro rabioso. Si quiere buscarme en mí un perro rabioso no lo va a encontrar. Es importante, por cierto, saber si es que hay una célula terrorista de Hezbollah en Iquique. Que por cierto, la pregunta no es esa. La pregunta es cuál es el antecedente que tiene la secretaria de Seguridad de un país vecino respecto a lo que ella está diciendo. Porque sí hay antecedentes y sí hay investigaciones respecto a lo que pasa en la triple frontera. Brasil, Argentina y Paraguay. Y ahí sí hay células de lo que pasó con Hezbollah. En Hezbollah también hay participación respecto a lo que pasó en el atentado de la AMIA en Argentina. Y esos son antecedentes que están siendo investigados. Entonces, cuando tú eres secretaria de Seguridad de un país vecino, tú no puedes hacer esa aseveración porque si así fuera, existen canales a través del Ministerio del Interior o a través de su Cancillería. Ella le dice al Canciller, oiga, ¿sabe qué? Me llegó esta información. Entrégueselo a Chile. Pero decirlo de esa manera es una irresponsabilidad aquí y en la quebrada de la JIS. Y yo lo reporté. Lo reporté porque me di el trabajo. Y de punto de vista diplomático, lo que hizo Patricia Bullrich no se realiza en ninguna parte del mundo. Y la próxima semana, como decía Claudia, viene a Nade, a un encuentro que se llama Prosperidad y Seguridad. Claro. ¿Ok? Después de que le roban a Más todos los datos y la información de más de 5 millones de licencias de conducir, La pregunta es, Patricia Bullrich, ¿por qué hace esta declaración? No es coincidencia que venga la próxima semana el encuentro de Nade. ¿Querrá prensa? Seguro. No sé. Yo dejo la pregunta ahí voteando. La siguiente frase, Felipe. Es inaudito e insólito por decirlo elegantemente. Lo dijo el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde. Respecto a este voto de censura que, dicho a la mesa de la Cámara de Diputados, ¿por qué? Porque, según lo que dijo el primer vicepresidente, Gaspar Rivas, le ofrecieron a él la primera vicepresidencia para que votara por Carlos Cariola. Y el ofrecimiento fue a través del gobierno, en manos del ministro Elizalde. Y él dice, perdón, pero esto es un resorte de las bancadas. Y no solo eso, sino que además Gaspar Rivas se restó. Dijo que sí, pero después dijo que no. Pero yo creo que porque Elizalde lo llamó para retardo. Y además, y ojo, hay otra cosa. Se iba a censurar a la mesa. Pero de Chile Vamos y de otro grupo más. Porque republicanos y socialcristianos iban por la censura. Y Chile Vamos y demócratas se restaron. Por lo tanto, la censura a la mesa no llegó. No, no lo pasa que... No pasó. O sea, ya parece circo, pero confirmarlo sería terrible. Entendido, ya lo pasa que esta cuestión tiene que ver con que esto estaba pactado, si esto estaba firmado. Hay firmas de demócratas que confirmaron que esto iba a pasar y que tenía que ser así. Lo que pasa es que después desconocen los acuerdos, desconocen las firmas, desconocen la palabra empeñada. Dejan mucho que desear, pero además porque está lleno de personajes que, por sacar la cuña, de lo que hemos hablado, y salir... Porque están todos sensibles al tema de seguir... Yo creo que los medios de comunicación que hacen un rol y una labor súper importante finalmente también son un vicio. Ah, se convierten en plataformas de difusión. Si todos quieren salir los primeros, ahí se ponen atrás para salir en el tiro de cámara. Los puntos de prensa, los puntos de prensa. Y ahora ya hemos visto algunos videos de connotadas figuras de la política chilena, donde son brifeados por los propios periodistas. Así es. Acá va a ver un video. ¿Lo viste, no? Sí. Y lo tienen ahí, le empiezan a contar a los periodistas de lo que él hará preguntar y como no sabe lo que va a responder, le dan los antecedentes y datos. No, no, no sé de qué me estás preguntando. Le empiezan a explicar para tener la cuña. Para que le explique algo que él no se enteró, sino que se lo están contando. Bueno, saludo a los editores de política de los medios en Chile. Y a Macaya, que fue el personaje que te estoy diciendo que le soplaron... No, no, no. Es que perdóname, Epo. Sí, yo creo que ya basta con ese circo porque también está el miedo al Partido Comunista, pero ya está. Sí, es histórico. Carol Cariola preside en la Cámara de Diputados y Diputadas. Tenemos a Gaspar Rivas, que también, y yo creo que hace bastante más ruido que que Carol Cariola esté ahí presidiéndola, por los dichos que ha tenido Gaspar Rivas, pero también por sus actitudes que son medias erráticas, en fin. Yo creo que, ahora que ya está conformada al fin, deberían, ya está el tema de los acuerdos. Ojalá se pongan de acuerdo, efectivamente, y que se pongan a legislar, que para eso les pagamos. ¿Y cuánto Gaspar Rivas va a influir en que la agenda legislativa del oficialismo, que va a entrar de aquí a los ocho meses, que preside Carol Cariola y el resto de la mesa, y la que está en la Cámara de Diputados, qué tanto Gaspar Rivas va a remar a favor del gobierno o a favor de la oposición para trancar la pelota? Porque en una de esas, por eso no están haciendo nada, y se están preocupando de mandar cuñas de aquí para allá, para que al final nos quedemos en esas pequeñeces, porque a la oposición le conviene que el gobierno no cumpla con los proyectos de ley, sobre todo más importantes, y que van en beneficio de la gente, para que luego ellos lo puedan resolver en el próximo gobierno. De 10 WhatsApp que le llegaron a Carol Cariola, felicitándola por ser la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, venía una bajada en 9 de ellos. Nos aísna con la chichita que te está curando. Ok, vamos con la siguiente frase, por favor, dice así. Ha llegado el minuto de terminar con la persecución con los carineros. Carter, el alcalde de la Florida, que cree que es presidente, porque anda con comitiva. Es que se está candidateando para el Senado, ¿ah? Ya, pero es insufrible, porque se dice que es el alcalde de la Florida. Lo que pasa es que acá hay dos patas. Una, lo que él cree que está haciendo es posicionarse en una altura... Ahora, dice algo que ya, vamos al medio del asunto, a lo que dijo. No a la camioneta de 70 palos que la atajo, blindada, que arrienda por contrato directo en la municipal de la Florida para trasladarlo a él por seguridad. Más allá de eso, que tiene puras imágenes que quieren dar a entender de que tiene la figura de un estadista o de un presidencial. De que él quiere ser. Claro, por eso. Porque el tipo no es sólido, ha cambiado muchas veces de punto de vista. Y ahora lo que está haciendo es decir... Mira lo que está diciendo. Está diciendo que en el fondo hay un perdonazo, una amnistía para todos los carabineros que están siendo juzgados a partir de los excesos que se cometieron durante el estallido. Acá hay un tema relevante. Nadie dice que se persiga a los carabineros. No está pidiendo eso. Pero si algún carabinero que tiene... Toda la ley lo faculta para usar armamento. Pero tampoco es lo que tú quieras. Tenés que cumplir con normas. Y si te pasaste de largo... Porque con esto está diciendo que en el fondo... Cualquier cosa que haga carabineros no pueden ser tocados, ni juzgados, ni criticados, ni menos... Primero, habla de persecución. O sea, está desconociendo las personas que hoy tienen secuelas de por vida, que estaban no participando activamente de las protestas del estallido social o que estaban protestando sin tirar piedras, sin hacer desórdenes, etc. Segundo, está poniendo en duda, creo yo, el respeto a los derechos humanos. Porque habla de una especie de chipe libre para carabineros cuando dice que trabajen tranquilos. ¿Pero qué es trabajar tranquilos? Si, a ver, se están enfrentando a veces también a grupos súper peligrosos y trabajar tranquilos, ¿qué es? Que puedan disparar, que puedan hacer lo que quieran, digamos, sin consecuencias. Obvio que no, acá estamos hablando de carabineros. Investigados, no perseguidos. Hay un proceso, un debido proceso que se tiene que respetar. Yo creo que es populismo puro y ya está. Porque además, en línea general, un poco apuntando lo que tú dices, tiene que ver con que igual están bajo el, digamos, el escrutinio o la investigación que otorga la ley. Porque si no, carabineros sería una cosa... Pero obvio. ¿Cachai? Porque en general esto tiene que ver con civiles, con personas que están, claro, manifestando lo que tú queráis. Pero no aplica en circunstancias que están efectivamente combatiendo a los delincuentes, efectivamente enfrentando a ese tipo. Ahí entienden mucho mejor el rol de carabineros, que tienen que estar armados, que tienen que estar preparados, que tienen que estar con los elementos que les permitan combatir eficientemente a ese tipo que tienen fuerza letal, ¿no? Y armamento de aquello. No esta otra situación, que aquí hubo efectivamente, y lo reconocieron en algún minuto, y después se echaron todos para atrás, incluso autoridades de la época, que había habido exceso, en términos de la uso de la fuerza. Entonces, lo que está haciendo básicamente Carter, es tratar de buscar aliados y mostrarse... Anda medio perdido, pero... El Bukele, si él quiere ser Bukele. Claro, pero se va a demorar un poquito más. Yo creo que antes va a ser senador y después va a insistir en su carrera presidencial. Oye, vamos con la otra, Felipe, que ayúdame tú. Dice así. Estoy bien tranquila y hasta contenta. Claro que la foto no hace sentido con la frase, digamos, porque, bueno, es otra la foto. Bueno, esto lo dijo la diputada Catalina Pérez, porque recordemos que estamos en medio de investigaciones y declaraciones por el caso Convenios. Va a declarar en estos días, a propósito del tema de Democracia Viva, que uno podría decir que fue como el caso que gatilló... El emblemático, el inicial. La investigación del denominado caso Convenios. Indagatoria que su ex pareja, Daniel Andrade, y ex asesor Carlos Contreras fueron formalizados por su presunta responsabilidad en el hito de fraude al fisco, 426 millones de pesos. Bajo ese contexto, la parlamentaria mostró seneridad, como aparece ahí en la frase, respecto a la declaración de este día viernes. Recordemos que se reactiva el caso Democracia Viva a propósito de las declaraciones de la ex subsecretaria de Vivienda. Respecto a que aquí está el meollo político, si se quiere, cuándo efectivamente el gobierno supo de la existencia de los dineros que se entregaron por trato directo a Democracia Viva y que esto iba a estallar porque tenía todas luces de escándalo. Se agregó lo que dijo el ex ministro Jackson, que señaló que no sabía de Democracia Viva hasta cuando se enteró, del propio ministro Carlos Montes, que dijo que desconocía esta información hasta una fecha bastante más avanzada. Acá esto es una larista porque este es el caso de Democracia Viva, pero el caso de Convenio es amplio. Y hay uno que... O sea, es que este es el emblemático con el primero, el que detonaba. El emblemático porque, de alguna manera, acá no solamente está siendo investigada Catalina Pérez, el ex-Seremia. No, tiene que llegar a alta esfera de gobierno. Claro, porque hay esa relación con el jefe de los asesores, Miguel Crispi, que también está siendo investigado cuando era subsecretario de Desarrollo Social y Administrativo. Pero el caso de Convenio es amplio y atacan distintas regiones y los montos son cada vez más altos. Por eso es que causa impacto y llama mucha atención. Ahora, veamos qué tanto cambian las declaraciones también, porque han ido cambiando. Si tú haces una línea, digamos, de tiempo, respecto a lo que dijo uno, dijo el otro, ha ido cambiando. Es verdad. Vamos a ir a una pausa comercial, breve, lo más breve posible. Ya regresamos con más Talk Show. Estamos de vuelta y les quiero hablar de House Brand. Usted sabe bien, es el café de los que se van a disfrutar la vida. Una de las marcas de café más famosas de Italia que llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te merece reuniendo equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra el café House Brand en www.europasecretas.cl Muy bien. Oye, de los titulares que me tocó hablar a mí, lo de la India me pareció increíble, pero no es porque sea la primera vez. Lo que pasa es que ahora se hace público y uno se entera del magno evento que significa la elección en India. Pero es que además va aumentando la población. Estamos hablando de mil millones de personas que van a poder votar y eventualmente reelegir a su presidente. Y es una votación que dura bastante tiempo. Estamos hablando de seis semanas, pero a pesar de eso, fíjate, tan buenos como el CERVEL, el conteo se puede hacer en un solo día. Así de rápidos. Bueno, esto obviamente hay que hacer una gestión y un movimiento de recursos bien importante para que se pueda realizar. Ellos tienen voto electrónico desde el 99, lo cual agiliza bastante el proceso. Desde el 99 y también desde el 2014 tienen un sistema especial donde las personas, a pesar del voto electrónico, además hay impresoras que automáticamente van imprimiendo los votos y caen directamente en la urna. Entonces hay un proceso de doble conteo y por ende nadie alega como acá que por dos días están con el tema del fraude. Y ahí estábamos viendo la imagen del primer ministro actual de la India que podría ser el reelegido por tercera vez y podría tener 10 años en el cargo. Y lo otro que, claro, el país con 1.400 mil habitantes en la actualidad superó a la China hace rato, el año pasado. Ahora que hablamos, Felipe, íbamos contando los días hasta que se produjo el momento en que India superó en habitantes 1.400, ¿no? Sí. El tema es que es una de las economías que más rápido crecimiento ha tenido en los últimos años. La India va a ser, es una potencia, lo que pasa es que es tan contradictoria por los niveles de pobreza que tiene, por la cosa multietnica, multicultural y multirreligiosa, que cuesta entenderla. Bueno, la religión de hecho es una piedra de tope porque efectivamente podemos hablar de números macroeconómicos que están súper buenos. Pero hay una desigualdad tremenda, igual que la pobreza que se ve en India. Pero además están muy polarizados por el tema religioso porque ellos hablaban de una república laica y que el presidente habría convertido en una nación hindú. Y que básicamente un nuevo gobierno le permitiría afianzar aún más todo esto. Y se ha criticado también el mundo del espectáculo porque Bollywood siempre antes de las campañas saca películas donde hay una propaganda a ciertos candidatos, en este caso, al actual presidente. Entonces, también hay algo de polémica en el mundo del arco. El primer ministro, ¿ah? El cargo del primer ministro, sí. Porque recordemos que... Sí, porque ellos eligen a... Claro, que es el partido más votado el que finalmente... Y es parlamentario. Es parlamentario. Lo que quiero decir de la India, yo amo la India, porque en el fondo, como dicen por ahí, no hay que tratar de entenderla, hay que quererla, ¿no? Porque es muy difícil de llegar a explicar esa mentalidad. Porque tiene una... Cuando uno se habla de pobre, hay muchos que... Digo, la pobreza es una realidad económica. Pero hay otros que efectivamente tienen... Y por ahí salió la noticia de una... Que hicieron haidistas, tiraron a unos millonarios dinero porque se internaron en un convento o monasterio porque renunciaron a los bienes materiales. La India tiene eso. Tiene los multivinarios, la mayor cantidad de multivinarios también son de India. Muchos de ellos son educados en Inglaterra. Así es. Recordemos que... El primer ministro británico... Es de origen india. Entonces, es un tema. Y tienen el asunto con Pakistán, con Bangladesh. Claro. Y son una potencia enorme también militar. Son la nación que tiene más militares activos. Entonces, tiene armamento atónico. Han enviado nada en el espacio. Tiene armamento nuclear. Los mayores científicos son de India. Y la informática, ni te hablo, la manejan y la dominan a nivel mundial los indios. Entonces, la gente se queda con la caricatura, así con Mahatma Gandhi, o con la gente pobre en las calles y las vacas circulando. Pero no llegan a cachar el nivel de tecnología y avance que ha tenido la India porque tiene además de las universidades más antiguas y más prestigiosas del planeta. Hay que decirlo. Ya, avancemos. Tenemos otra información que tiene que ir con lo de Donald Trump. A propósito, a este parece que le faltó ir a la universidad. Este lunes comenzó el juicio en contra del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hay, de todas maneras, varias causas en su contra. Son cuatro. Sin embargo, lo más probable es que las cuatro no lleguen a juicio antes de las elecciones. Pero esta sí. Y además que, pese a que no es la más grave y probablemente no vaya a la cárcel, sí es la más polémica porque tiene que ver con este dinero que le pagó a esta actriz porno a cambio de su silencio. Porque él tuvo una relación extramarital con ella en 2016 en plena campaña. Obviamente, esto cuando compitió con Hillary Clinton y ganó Trump. Exacto. Bueno, esto obviamente le iba a jugar en contra. Entonces, ella guardó efectivamente silencio pero ahora reveló esta información. Y que genera todo. Y lo grave es que, claro, lo hizo rendir como si fuera gasto de campaña. Claro. Y que sabemos que no lo es. Ahora, obviamente, ¿qué dicen? Este es el juicio del FIDI, lo que sé yo. Y ha sido muy interesante porque es difícil elegir al jurado. Porque las han tenido que preguntar y los abogados de Trump se están juntando con cada uno para ver si son realmente imparciales. Y el primer día, mucha gente se paró y se fue porque dijeron no, la verdad es que no puedo ser imparcial en este caso. Y les están revisando en las redes sociales. Había una de estas mujeres que iba a estar de jurado y que le revisaron Facebook. Y hace varios años había puesto una foto de Trump que decía, enciérrenlo. Obviamente, también la eliminaron para afuera. Así que está difícil. ¿El equipo jurídico se dedica a votar jurado? Sobre todo de Trump porque siempre... Porque esto es una persecución. Porque siempre es una persecución. Porque esto está todo arreglado. Ahora, te digo algo bien miserable en todo caso el viejo. Si quería que la niña en cuestión, Daniels, no hablara, estaba pagándole solo 130 mil dólares. Y él tiene harta más plata de eso. O sea, claro, bien cagado porque en el fondo si quería que se cagara, asegúrate bien y págale contundente. Ha pagado una fianza de millones de dólares. Uno, miserable en el pago. Dos, es chicha fresca. No hay que tener escudas. Pero eso no es delito. Pero eso es lo que te voy a decir. ¿Ser chicha fresca no es delito? No, güey amigo. Ni siquiera la infidelidad. 53 años y así no condena el delito. Si el tema es que el tipo es... ¿Cómo te dije yo? ¿Tú? ¿Aprendiente? Es hipócrita. Porque si vos sos chicha fresca y andas por la vida como Playboy con sus 77 años y su onda y todo, es legítimo. Pero se hace el cartucho con la Biblia, vende pescar. Entonces esa inconsistencia es la que finalmente le puede costar caro. Yo creo que la inconsistencia es lo bien que le ha ido a Trump. Porque yo creo que nadie en Estados Unidos cree que es cartucho. Lo que pasa es que cuando toma lo de la Biblia se acerca al sector conservador. Por eso. Que le sirve estar en contra a los demócratas. Pero perdón, es cosa de ver internet para darse cuenta que este es más fresco del pan de la mañana. O sea, perdóname, no paga impuestos, pasa plata de la campaña para pagarle el silencio. Es que es la primera vez que un exmandatario en Estados Unidos es procesado, por eso llama tanto la atención, pero además porque sabemos que él tiene estas intenciones de llegar de nuevo a la Casa Blanca. Y si la encuesta dice que siguen peleados, está muy peleada la cosa. Esto todavía en las encuestas, uno de los factores va a ser el tema labor. Sí, sí, claro. Es un tema determinante, fíjate, en la opción femenina a la hora de votar por uno o dos, o Biden o Donald Trump. Igual Trump se ha mostrado más abierto en ese tema. Pero desde lo vivo. Sí, es más vivo que la hambre. Por eso está diciendo que cada Estado en el fondo va a resolver ese asunto porque él como presidente es presidente de Estados Unidos pero hay un fallo de la Corte Suprema pero esa parte no la cuenta. Y los Corte Suprema fueron puestos por él. Con Corte Suprema mayoritariamente con ministros o ministras de la Corte Suprema o jueces o jueces o juezas que o murieron las anteriores o que hubo cambiar y además se preocupó de que fueran personas relativamente jóvenes para que su mandato durara. Ahora, ¿qué pasa si Donald Trump eventualmente llega a ir a la cárcel? Repito, este no es el delito más grave. El de insurrección, por ejemplo, por el tema del asalto al Capitolio es más complejo y eventualmente eso le podría impedir llegar a la Casa Blanca. Pero Donald Trump incluso tras las rejas puede ser electo presidente de Estados Unidos. No puede votar pero puede ser electo presidente. Un poco difícil igual hablando de cómo va a ser su gestión digamos si está preso. Oye, está besando el factor. En un país un candidato que fue candidato y nunca vino al país digamos. Yo estaba pensando en Jeffrey Epstein. Esa trenza hace rato que no la tocan. Ese se parece en Bucilla. Ese suicidio dentro de la cárcel. Jeffrey Epstein es la mujer de él que era la Ghislaine Maxwell. Ella también está presa y no ha vuelto a hablar está calladita porque sabe si no también se muere. En fin, y ahí están las fotos con este hombre el príncipe Andrés de Inglaterra. Esa trenza es súper amplia y no han vuelto a hablar ni profundizar porque llega a muchos y Donald Trump es uno. Estoy en desacuerdo porque Donald Trump tiene tal capacidad comunicativa y ha traspasado tanto el concepto de que voy a ocupar un chilenismo si me lo permiten le robaron la elección que cualquier cosa que suene en su contra tú no te preocupas de los datos tú no te preocupas de los antecedentes ni de los documentos simplemente automáticamente dice persecución es persecución y eso a él lo rebusta lo rebustece lo rebustece absolutamente le da más fuerza desconocer la elección el resultado de la elección del 2020 también es uno de los cargos que pasan en su contra lo rebustece y el porcentaje del votante republicano que no es que crea asegura que le robaron la elección no es que lo crea así oye sí podría ser no 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 retomemos porque Maduro Nicolás Maduro sigue hablando es como chistoso y ahí está la cuña que dijo mira la última nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje I you want I want I you do want I do want en caraqueño si tú quieres yo quiero si tú no quieres yo no quiero punto final oye el aplauso lo aplauso era lo aplauso era una cosa y la risa era otra oye es que la risa la risa la risa fue el que él se percató del tema lo que pasa es que yo como hablo como Tarzán inglés yo le habría le habría escrito y le habría leído como se dice a ver y pronuncialo tú le habrías puesto le habrías puesto en el teleprompter una la fonética if you want if you don't want if you don't want ya pero lo que pasa es que él dijo I cuando le tenía que decir if y por eso que no se entendió nada ahora causó risa ahora sos todo británico acá acá ahora todo habla en inglés no pero if you want es súper simple lo que quiso decir como lo dijo en caraqueño en caraqueño si tú quieres yo quiero si tú no quieres yo no quiero punto final muy profundo respecto a la posibilidad de establecer un diálogo con Estados Unidos yo que voy a hacer una pregunta las personas que dicen hay que romper relaciones con Venezuela ¿por qué Estados Unidos no rompió relaciones con Venezuela cuando el presidente fue Donald Trump? adivinen por qué por el petróleo viejo por beneficios económicos entonces las diferencias ideológicas llegan hasta hasta cuando el bolsillo te afecta el mejor ejemplo lo hemos dado siempre acá y que tiene que ver con que incluso la derecha o la extrema derecha chilena cuando tú le preguntás son anticomunistas anticomunistas con los comunistas ni a misa los comunistas para allá los comunistas ¿cuándo los comunistas? ya pero entonces romper relaciones con China no no porque China no hay que romper relaciones con los comunistas pichiruches y si hay comunistas en el mundo es China pero ahí no dicen nada y Vietnam también pero son abiertos al mercado ahora que los comunistas en Chile siguen creyendo algunos no todos pero yo diría que un porcentaje importante de la militancia sobre todo que Venezuela es democracia estamos hasta el pendo también ahí hay una cosa tú nos podrías decir cómo se pronuncia exactamente lo que quiso te lo agradezco para que la gente aprenda también si lo que hace lo que hace lo que hace Sam Masali Sam Masali Gabito habla peor que Maduro dicen ya sí lo quiero hablar de algo que es súper importante que lo tengan en cuenta sobre todo en estos tiempos para aumentar las defensas fíjense le voy a hablar de su David usted sabe lo digo cada noche es un suplemento natural creado en base de vitaminas minerales que contiene maqui este es un potente antioxidante tiene vitamina C también propiedad energética tiene coenzima Q10 también ayuda a prevenir el envejecimiento tiene colaje hidroelizado y tiene además zinc que fortalece el sistema inmune ¿en qué consiste? cada frasco trae 60 cápsulas tomas dos diarias te alcanza para los 30 días del mes seguro y tranquilo así que ya lo saben yo no tomo el desayuno y me protege durante todo el día dos cápsulas diarias durante el mes completo te alcanza con un frasco así que ya lo saben esa es la recomendación que yo hago para que no se te olvide tomarlo al desayuno así nunca vas a te olvidar todos los días 30 días 60 cápsulas te alcanza te alcanza un frasco completo así que ya lo saben lo pueden encontrar en Naturland y también lo pueden adquirir directamente en www.subavit.com despachos seguros y eficientes a todo Chile así que ya lo saben me quiero me cuido con Subavit y nos vamos a la pausa nos vamos a la pausa y regresamos tenemos mucho más programa y está muy entretenido así que no se lo pueden perder ya lo vemos exclusiva la vuelta muy bien estamos de regreso haciendo talk show por la falta de temas y les quiero contar que esta tarde noche ya está con nosotros el doctor Agustín Adana que es odontólogo y especialista en implantología busca el maxilofacial de la clínica Adana y vamos a conversar sobre lo que es y lo hemos hablado ya pero es bueno profundizar sobre lo que son los implantes de carga inmediata es una solución muy moderna para los pacientes como está Agustín te saludo y te doy la bienvenida nuevamente porque son temas como palabras nuevas y a qué se refieren y tiende un poquito a confusión en la gente y un poquito la especialidad de la clínica son los implantes pero también además nos especialamos mucho en lo que es carga inmediata y qué es la carga inmediata en el fondo es la instalación de los tornillos que se le hace a un paciente que tenga dientes que deba extraérselos o un paciente que no tenga dientes y que hubo prótesis removible por ejemplo en la cual tú tomas las impresiones o moldes y al día siguiente hay dientes fijos instalados dientes fijos que son provisionales ¿ya? pero cuál es la ventaja de esto que te evita generalmente te dicen ponte el implante en 3, 4 meses el implante o 6 meses incluso para poder poner los dientes con esta técnica se pueden poner los dientes al día siguiente de la cirugía ahora hay que diferenciar dos cosas lo que son los provisorios inmediatos y lo que es la carga inmediata ¿cuál sería la diferencia? lo que son los provisorios inmediatos se hacen por ejemplo en sectores estéticos esto no tiene la carga inmediata no tiene mucho sentido hacerlo por ejemplo en una muela inferior que no se ve que no va a ser que no se va a usar ¿por qué? porque si bien uno pone los dientes al día siguiente el tornillo no pega hasta los 3 meses post instalación entonces por esto se debe realizar del paciente de ahí realizar dieta blanda tú tienes que dejar el provisorio que ojalá no choque con el de abajo para que esta integración del implante uno de los requisitos para que se integre el implante es que no haya movilidad y si el paciente se puede amorder con esto puede haber movilidad y se puede perder entonces cumple una función más estética el provisorio inmediato pero en línea general la ventaja que ofrece es que acorta el tiempo de recuperación acorta un poquito el tiempo de recuperación porque se ha visto que con la carga que se va haciendo en forma progresiva tú lees a los 2 meses el paciente empieza a morder de a poquitito cosas más duras ahí estamos viendo imágenes que sirven siempre para ilustrar y comparar un poco el procedimiento porque esto más que una larga demonía es un alivio para mucha gente que no tiene ni el tiempo ni las ganas y porque es desgastador entonces se hace más breve el proceso así es o sea lo que significa tener los dientes fijos al día siguiente de tu cirugía versus andar con una placa removible que muchos de los pacientes o no han ocupado placa removible o la placa molesta imagínate una placa puesta post quirúrgica molesta ahora con la carga inmediata tú puedes instalar 4 o 6 tornillos en algunos casos especiales y el paciente los puede ocupar el día siguiente ya esos casos son igual con dieta blada esa sería la primera y gran ventaja pero es la primera y gran ventaja y otra de las grandes ventajas que tiene la carga inmediata que bueno como se ha ido modernizando la odontología en el fondo que ahora contamos con odontología digital por ejemplo eso que estamos viendo que es una carga inmediata que quedó buena que al paciente le gustó que la encontró estética nosotros realizamos un prescaneo con eso quitamos la prótesis ponemos unas cosas que se llaman scan body que en el fondo eso le va a traspasar la posición al computador de donde está el implante puesto en boca y después el laboratorista que es lo que hace en un programa digitalmente sobreponen las imágenes y nosotros podemos tener una prótesis definitiva realizada de una sesión para otra con esta carga inmediata entonces una de las grandes ventajas también que se tiene el ahorro de tiempo porque normalmente tenerlo de una sesión para otra versus cinco sesiones se ahorra tiempo plata y además siendo un tema tan delicado y no solo estético sino práctico también mientras más rápida la solución mayor alivio oye pero algún cuidado especial requiere después de sí bueno que el paciente tenga buena higiene ojalá que dejen de fumar hay harto paciente que fuma más de ocho cigarrillos al día y eso va a la gingivitis va a todo tiene que ver con periodontitis tiene que ver con disminución de la irrigación sanguínea y necesitamos para que cicatrice esto irrigación sanguínea otra cosa importante es la dieta seguir las indicaciones en el fondo que le va a dar su dentista y yo siempre voy a ver las indicaciones previas antes de la cirugía lo que le va a significar tener una carga inmediata o un provisor inmediato si no está dispuesto en el fondo a seguir estas indicaciones mejor no lo haga porque va a ser una pérdida de tiempo y plata ya pero estamos claros entonces que esta tecnología y los equipos que ustedes tienen en la actualidad permiten una recuperación más rápida mucho más rápida más exacta más bonita tiene varias ventajas en realidad perfecto ya lo saben entonces ahí está Agustín que nos trae esta información que es súper relevante respecto a no solamente un tema estético sino también un tema práctico de cómo tener y cuidar nuestros dientes así que le agradecemos a Agustín le damos las gracias de Clínica Habana nos vamos a ir ahora con los destacados Lul muy bien destacados Lul te quiero ver lápiz grande lápiz y lo mejor lo más grande es lápiz 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 vamos con los destacados la primera profesiones o títulos que generan la mayor cantidad de ingresos algunas no son ni una son medicina medicina y medicina e ingeniería pero la ingeniería a secas le llaman porque claro la ingeniería a secas es aquella que fue diseñada con una duración menor fíjate dura menos tiempo alrededor de 4 años y tiene todo tipo especialidades por eso que hay ingeniería civil el ingeniería civil que ese dura ya como 5 años y medio 6 años y ingeniería civil industrial ingeniería civil hidráulico ingeniería civil eléctrico hay un montón de bueno la cosa es que está entre las carreras mejor remuneradas fíjate se hizo un ranking con 50 carreras comunicación visual sale última muchacha le cuento el tiro bueno dice el mayor sueldo bruto después de 4 años de haberse titulado encabeza entonces la lista como te contaba por alto al cuarto año ingreso los ingenieros a secas y también como te decía yo los médicos interesante ahora son carreras duras exhaustivas de mucho estudio de postergación de sacrificio ahí también la recompensa creo yo porque además los contratan para arreglar cualquier cosa el ingeniero y los médicos son estudios de medicina al tiro como claro en fin avancemos con otro destacado alumno claro oiga mamita montaña suena como cantante de reggaetón mamita montaña ahí viene mamita montaña no fíjense que es una obra que se va a presentar en la bienal de Venecia esta es fruto del trabajo que hizo Valeria Monti y que ella nació en Suecia fíjate de padre exiliado pero se siente chilena y a los 45 años creó este proyecto llamado Cosmo Nación que representa en nuestro país la bienal número 60 de arte en Venecia se va a inaugurar este sábado bueno el miércoles se presentó la pre-opening que se llama con artistas invitados de todo el mundo y los críticos también y el pabellón tiene como este elemento una colorida montaña de 6 metros de alto por 6 metros de ancho la mamita montaña como denominó Monti esta obra textil está llena de tela lápiz alfombras y diversos objetos y en la parte superior el rostro de una mujer mira tú interesante la volada mamita montaña claro es la corrillera de los Andes que tanto identifica nuestro país a gran parte del continente americano pero acá en la zona más extrema del sur es imponente acá las mayores alturas están entre Argentina y Chile en Perú también tienen lo suyo hay que decirlo pero ahí ya cerquita de Colombia empieza a secar un poquito pero claro ahí está entonces Torreguil Iceberg también fue icónico fue eso así llevar ese hielito para allá ahora estamos con la montaña entonces tengo otro destacado que dice así es un destacado atleta nacional Lucas Nervi fíjate que este muchacho de 22 años pasó el medio susto porque casi le cae un disco en la cabeza y no estamos hablando de vinilo estamos hablando de los que se usan y que son pesaditos bueno la cosa es que impactó dentro de la jaula de lanzamiento afortunadamente cuando estaba entrenando junto a su técnico dice casi muero hoy día publicó en un video el campeón de Santiago 20-23 en su Instagram y ahí se ve la escalofriante escena que pudo ser fatal el disco atletismo es de madera fíjate pero con borde metálico puede pesar 2 kilos en el caso de los que lanzan los hombres y en el caso del que lanzan las mujeres este disco lanzamiento del disco tuvo una técnica el de las mujeres es de hasta 1 kilo de peso pero el de los hombres como te dijo este disco 2 kilos 2 kilos a esa velocidad y te cae en el mate te mata viejo o te deja bien un rato largo pero te pasaste la suertecita que tuvo lo protegió la red así que ese fue el susto a Lucas Nervi y esto parece el lanzamiento de Bala ah no pero claro el que casi le cae muy bien 2 kilogramos te harían caído no peligroso esos fueron los destacados LUN bien lápiz mira esto ocurrió en un centro asistencial o un hospital donde te cuento el tiro de lápiz mira escúchame bien y ahí voy dibujando pasarela peatonal recién pintada no pusieron lecheros que no pasar o advertencia recién pintado siempre te ponen un lecherito básicamente para que no te manchí y para que tú no estropee el trabajo pero no poner nada ninguna advertencia la señora pasó por ahí y resbaló se sacó Cresti Media entonces ¿qué significó? demanda y la demanda la ganó y la van a indemnizar ni más ni menos que con 15 palos 15 millones fue la condena que recibió el hospital por no en el estacionamiento de esta clínica porque no habían puesto ninguna señalética de advertencia respecto a lo que estaba ahí así que la demanda fue acogida por el actuar negligente de la clínica demandada al infringir el deber de seguridad que debe observar respecto al desplazamiento de pacientes la verdad es que antes decían siempre ahora te ponen piso mojado te ponen unos conitos te advierten incluso han cambiado los envases para cuando te sirven café porque las demandas fueron la manera de que se empezara a mejorar la seguridad te lo pasan con una cuestión de cartoncito algo que te proteja antes la gente se derretiza y te quemas y vivo muchas cosas han mejorado a partir de que los afectados demandan y eso exige entonces no solamente la compensación y la indemnización correspondiente sino también poner carta en el asunto y verificar que tengan la medida de seguridad que corresponda es como la como cuando te ponen las escaleras mecánicas no es para jugar carito son peligrosas después vi un tipo que iba la escalera mecánica fíjate iba subiendo la escalera mecánica y un tipo lo saludaron y se asomó y fíjate y espérate pues justo la escalera mecánica va para arriba entonces el tipo se asomó y estuvo a nada de que le cortaron la caja y la gente iba jugando no entiende que una escalera mecánica puede ser peligrosa claro en fin oiga esto dio la vuelta al mundo que ocurrió en Brasil una señora fíjense una mujer llevó el cadáver de su tío en una silla de ruedas había fallecido recién en el caballero ahí lo taparon pero el caballero ya era inerte bueno la cosa es que había fallecido recién el tío esto ocurrió en una sucursal de un banco en Río Janeiro y quería retirar 17 mil reales algo así como 3 millones y medio de pesos bueno fue Erika de Sousa la que charladó el cuerpo en esta silla de ruedas lo puso frente al mostrador e intentó que el tío firmara el caballero estaba fallecido pero lo movía como si fuera muñeco entonces le movía la cabeza todavía no tenía rigor mortis que se llama cuando está el cuerpo ya tieso entonces de haber muerto una hora antes no más es como tragicómico y macabro al mismo tiempo fíjense la señora intenta en retiradas ocasiones tratar de que la mano del fallecido tomara el lápiz y para hacerlo firmar pero como como le iba a tener que cobrar la firma la pillaron al toque así que fueron los los empleados del banco los que empezaron a grabar para dar con esto y tener una prueba de que la señora estaba queriendo cobrar algo a través del tío fallecido pero el caballero ya como digo había expirado todavía no sé si estaba fuerte pero al menos estaba todavía flexible así que la vieja dijo se murió lo llamo al tiro a sacar plata al banco te pasaste para macabro el asunto y como hemos llegado a estos niveles en fin lo llevó al banco le había echado un poquito de perfume igual lo había perfumado porque el viejo estaba es impactante la imagen porque el caballero estaba inerte y lo movía con melón y me lame mira ahí está y lo mueve le movía la cabecita para atrás para adelante como haciendo entender que el hombre estaba vivo y estaba súper apagado y ahí está el documento la licencia o sea como el aseo de identidad no macabro macabro y esto otro también me parece macabro si usted quiere un caballero está cumpliendo condena perpetua por un crimen que había cometido fíjense en el año 77 en Estados Unidos en Iowa la cosa es que el hombre en el año 2015 cuando ya estaban 66 años cumpliendo la cadena perpetua tuvo un problema con los riñones y lo llevaron con una especie como de infección generalizada y se murió pero los médicos y el personal de la clínica lo recuperaron y lo volvieron a la vida y se fue a la cárcel y ahora está reclamando y está demandando que ya cumpliera condena porque dice ya me morí yo ya estoy yo ya me morí entonces ahora no me pueden seguir dejando preso porque yo no yo estaba muerto no andaba parrando y eso dice que al morir en el hospital él cumplió su condena de prisión de por vida y ahora se encuentra encarcelado de manera ilegal tendría que ser liberado inmediatamente según el texto que presentó para reclamar dije estuve sin vida por algunos minutos por lo tanto ya listo pasé para el otro lado por lo tanto no tiene que tiene que dejarme libre no no tiene lógica hombre cómo es de lógica lo he echado de un caso más dramático lo que echaste ¿no? no de un caballero que tenía una enfermedad grave no tenía plata para financiar los remedios de la recuperación y robó para irse preso ¿por qué? porque están obligados a darle asistencia médica en la cárcel exacto esto es el tipo desesperado que no tengo niña y robó unos mangos y robó listo preso y ahí tu hijo estoy enfermo chequeo y tiene que hacerse cargo al hombre la desesperación por eso te digo en fin ya yo voy a hablar de otra cosa voy a hablar de Lefka Flam que se lo recomiendo siempre también a Lapi y a todos los que están en casa también cuando tengan ciertos dolores musculares de repente aquí por el tema del computador el mouse que se yo le voy a hablar porque este antiinflamatorio antiinflamatorio es en emulsión es de uso localizado entrega un intenso calor realmente entrega mucho calor y alivia rápidamente la zona inflamada y con dolor realmente se aplica realizando un masaje muy enérgico sobre la piel su uso se recomienda en contracturas musculares por estrés lumbago esos dolores de la espalda que son del terror dolores articulares tendinitis tendinitis por uso como decía el mouse o el computador mialgia torzaduras guince es Lefka Flam siempre contra el dolor y lo encuentran en las farmacias del país Lefka Flam ahí está te lo recomiendo ya junto a esta recomendación y dándole las gracias a Lapi nos vamos a la pausa ya nos vemos con más talk show esa playa se ve espectacular de guata al sol con una piña colada me lo merezco tarjetazo despegar si tú también estás pensando en comprar ese viaje aprovecha el tarjetazo despegar son pocos días de 24 cuotas sin interés solo en despegar y muchas ofertas más tarjetazo despegar ándate de viaje despegar vivir viajando efectivamente esta semana empezó el tarjetazo despegar que es el tarjetazo despegar bueno nada menos que una semana de beneficios especiales para comprar viajes más fácil hasta 24 cuotas sin interés con muchos bancos es increíble en despegar pueden comprar su viaje completo paquetes, vuelos hoteles, actividades todo lo que necesitan para su próximo viaje con la mejor oferta de tarjetazo despegar para eso hoy día nos acompaña María Inés Concha que es gerenta de venta despegar para contarnos más sobre todos los beneficios de este tarjetazo despegar bienvenida a María Inés gracias por estar con nosotros hola Pollo muchas gracias bueno tal como tú dices es una promo que la hemos hecho porque muchos clientes no han pedido es primera vez que lanzamos tarjetazo que básicamente es cuando uno quiere viajar y de repente dice pucha está muy caro este paquete está muy caro este viaje pero con la tarjeta tenemos opción de pagar en cuotas sin interés y esta vez gracias a que tenemos las alianzas con los mejores bancos tenemos 24 cuotas sin interés con Scotiab y DSI 12 cuotas sin interés con Banco Líder y también CMDR y también tenemos invitados hasta 6 cuotas sin interés para paquetes y circuitos para cualquier banco así que está muy bueno sobre todo para los que todavía están planificando para la pagación del 10 o para el 18 hoy día cuando pueden aprovechar esta oportunidad siempre conviene comprar en paquetes sobre todo para el Caribe en fin ¿esa es la propuesta? siempre conviene comprar en paquete porque con paquete puedes ahorrar hasta un 30% por ejemplo ahora puedes encontrar a Punta Cana o a Aruba o a distintos destinos del Caribe tenemos paquetes en All Inclusive que te quedan precio final un millón de pesos y si aprovechas las 24 cuotas te va a quedar por ejemplo en menos de 45 lucas la cuota o sea está muy bueno para aprovechar ahora y como dices tú siempre paquetes más convenientes oye eso te iba a consultar respecto a la manera de comprar para que quede bien claro y específico la gente pueda aprovechar también esto que ustedes estaban promocionando este tarjetazo despegar ¿cómo es el mecanismo? te cuento bueno tenemos distintos canales donde la gente puede comprar a los que les gusta autogestionarse pueden comprar a través de nuestro sitio web o también a través de nuestra app pero nosotros siempre recomendamos a través de nuestra app porque van a encontrar los mejores precios en la app fácil, rápida y segura así que es la mejor opción los invito a que se la descarguen y también por otro lado para el que le gusta tener asesoría tenemos nuestro call center donde pueden llamar al 600-570-0031 o también tenemos videollamada que es una alternativa muy buena cuando uno está buscando en familia o en pareja porque tú agendas y puedes ver una gente con videollamada que te puede compartir la cámara y te puede mostrar por ejemplo este producto mira esta playa y acá tenemos un producto estrella que me gustaría recomendar que son los circuitos tenemos circuitos de Europa que están muy buenos tenemos por ejemplo a Turquía que te puede ir por 7 noches a Turquía desde 700.000 pesos también tenemos Europa un millón y medio pero ya 15 días o sea Europa completo y eso también puede aprovechar que tenemos además activar hasta 6 cuotas con todos los bancos o sea por ejemplo el de Turquía te quedaría al menos de 120.000 pesos en la cuota así que es súper conveniente y sobre todo que ahora se viene el verano en Europa el verano en Estados Unidos sabemos que los clientes están buscando para comprar a estos destinos así que está muy bueno y siempre con esta asesoría que te ayuda a elegir el mejor producto y tú le puedes pedir hacer alguna variación me gustaría cambiar algún destino me gustaría incluir el traslado tiene guía tiene todo así que está muy bueno para que lo aprovechen ok yo te quiero agradecer a ti también María Inés por esta información y dejamos a todos invitados por supuesto entonces aprovechar este tarjetazo es pegar porque es por pocos días gracias María Inés que estés muy bien gracias a ti chau 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 y seguimos y le damos el pase por supuesto a Felipe ¿qué tenemos para hoy día Felipe Vidal? la tercera edad no es el fin muy bien ¿va dirigido a alguien en especial? nada personal el pollo o es dándote un poquito de ánimo en recorrer el mundo luego de visitar todos los parques nacionales de Estados Unidos en el post publicado en la cuenta donde retrata la aventura Brad escribió un gran logro que recibió su abuela la abuela Joy y su historia hoy como la persona viva de mayor edad en visitar todos los parques nacionales de Estados Unidos qué bonito 94 años su unión tiene 42 y casi 8 años recorriendo los 66 63 parques nacionales de Estados Unidos crearon un nuevo plan visitar los 7 continentes y ahí por supuesto va mostrando el itinerario los distintos pero esto lo financia el nieto o está bolseando a la abuela yo creo que es canje puede ser canje ya visitaron tres continentes que incluyen los parques nacionales de Canadá Kenia, Ecuador y Chile la visita en el país fue en marzo donde se pasaron los teleféricos de Santiago conocieron el cajón del Maipo y disfrutaron del vino chileno no voy a dar el nombre de la viña porque no quiero darlo tras la meta de recorrer el mundo yo enfatiza su buena salud y disposición para seguir explorando junto a su nieto como dijo el gran Clint Eastwood que también anda a la misma edad Clint Eastwood dijo no dejo anchar al viejo entonces él sigue pensando como que es joven y la señora viajando y todo distrayéndose cachai no se deprime yo creo que la ayuda que su nieto tiene 42 años también ahora la pregunta insisto si el nieto igual es una pega porque están renunciando al fondo a trabajar él de 42 años o a tener una vida en pareja está haciendo un esfuerzo interesante pero también una buena onda con su abuela si la señora tiene 24 mira ahí está ahí está Bailano está feliz de la vida y le pone se ha pasado por un casino tiene una fichita la señora se le pasa la micro ya seguimos el universitario más veterano de España porque eran ustedes legítimamente 80 años y 10 carreras como de vuelta al colegio ¿te acuerdas? ya actualmente está estudiando su undécima toda una vida dedicada a lo que más le gusta aprender entre las carreras universitarias que Luis Francisco ha estudiado a lo largo de todos estos años están telecomunicaciones física el próximo año o próximo a la jubilación cuando comenzó a decantarse por el área de humanidades como filosofía y letras hasta estudios orientales que lo llevó a escoger la rama del chino idioma que también habla la primera vez que fui a la universidad cursé dos carreras universitarias de ojo a la vez telecomunicaciones y física terminé el año 1968 el mismo año que me casé dijo y parece que Luis Francisco ha sabido inculcar como padre esta pasión por el saber ya que uno de sus hijos hoy en día es profesor de la universidad autónoma de madrid en la que actualmente cursa estudios internacionales dicen que es fundamental mantener la cabeza activa seguir leyendo seguir compartiendo con los demás tener una vida social lo más intensa posible más allá de la actividad física esto de viajar de moverse te mantiene motivado el estudio la lectura todo eso la interacción con personas más jóvenes y no solo lo físico también tiene que ver con jugar ajedrez o incluso cartas todas esas cosas te mantengan activo cerebralmente los puzzles su doku todas esas cosas ahí también se ve como tú un arqueiro y un consejo para Camilo evitar Wikipedia para ejercitar la memoria hombre de 72 años ya sorprende con su habilidad sobre la moto la motocicleta escuchamos mira Sissy Top con The Grange Raf Safu tiene 72 años y es una de las personas más admiradas en Burkina Faso este ave motociclista deleita con audaces acrobacias a los habitantes de su ciudad fue un loquillo no todo es positivo a su negativo utilizar casco no es bien mirado por varios en el país de África Occidental claro pues el cual registra un gran número de accidentes por accidentes de tránsito especialmente de vehículos de dos ruedas está como tú en todo caso mira eh es que yo creo que para hacer ese tipo de acrobacias pollo tienes que mantenerte bien físicamente tienes que hacer actividades ahí está con la misma con la misma chaqueta de changuito ahí está pero claro mira mira sin mano si sin pie sin diente te acordé el chiste si un clásico mira ah pero tiene el ropaje adecuado si su armatoste si sus protecciones parece que no la ocupa no si la ocupa la crítica que se hace es que no usa casco ahí va con su turbante este viene a continuación me interesa mucho porque lo estoy estudiando fíjate quiero llegar a ser como él un hombre de 70 años con unos músculos que parecen de un hombre de 30 este abuelo chino tiene 70 años hace la calistenia que le llaman exacto y parece tener el secreto de la eterna juventud Bruce Lee y su entrenamiento es más propio de un marine de élite de Estados Unidos que de alguien de su edad flexiones saltos subidas de cuerda fondos dominadas todo ejercicio de fuerza todo comenzó en el año 79 fíjate de pollo cuando se aficionó al running y corría con lastre para mejorar su resistencia y velocidad y ahora con 70 años se entrena como un joven de 20 lo más impresionante es que sube saltando las más de 2500 escalones hasta llegar a la cima de la montaña y en solo una hora además de su entrenamiento diario su jeepin no bebe alcohol no fuma se acuesta temprano y lleva una alimentación saludable y casi solo casi vegana yo estoy en la misma reconozco mi error yo estoy en la misma también dejé me acuesto temprano dejé nunca fumado claro el pollo se acuesta temprano y dejó el cigarro nunca fumado el resto lo está dejando a poco pero todavía no me complica ahora yo creo que hay que evitar después de tu los ascensores las escaleras mecánicas tratar de digamos de caminar lo más posible pero mira lo marcado que está y tiene ese tinta claro lo que pasa es que además oye el cuerpo te pide tú cuando empiezas a hacer ejercicio yo en algún minuto hacía ejercicio iba al gimnasio el cuerpo te pide el cuerpo te pide no te pasaste te pasaste ya vamos con ahora la versión femenina de este chino 69 años tiene ella la abuela fitness mira así fue bautizada ella tiene más cuádriceps que el pony ruida Gladys Bravo la mujer conocida como la abuela fitness ha decidido tomar un nuevo desafío a sus 69 años se unió a una campaña como modelo de catálogo ¿saben para qué? para la venta de lencerías modelar lencería no me da pudor dijo porque por mi perfil también he subido fotos sensuales en pijama por ejemplo con ropa interior pero cosas sutiles como la que me pidieron también era elegante y sutil acepté encantada es chilena la señora la mujer valoró la iniciativa de la marca chilena por incluirla a ella y señaló que esa amplitud de mente me motivó y si yo a mi edad puedo ayudar a otras mujeres que se atrevan yo feliz dijo pero además practica el físico culturismo claro no ella está muy le hace los fierros mira mira esa piernecita y casi en 70 yo estoy trabajando las piernas habría que presentarle al chino claro están en las mismas me capta eso tipo sentadilla y con peso en el tobillo oye qué pasa estupenda estupenda 69 años la denominada abuela fitness a propósito abuelita esta mujer de 75 años cumplió su sueño ¿sabes cuál es su sueño? ¿cuál sería? convertirse en bailarina de pole dance en el的时候 con el el que no el que es el futuro el número lo se es Gracias. 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 La verdad del gas punto CL. Gracias. Gracias. A partir de las 22 horas, este más está utilizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Y cerramos con música, por supuesto, la efeméride musicale. Vamos a hablar de David Bowie, el Duque Blanco. Con este tema. Ya, pero ¿qué? ¿Quién no pega a quién? No, ya. Ya, pero ponte el de CBC. Ahí está, ¿eh? Ya, pero ahí están. Ahí está. Hoy se pega con la bomba. ¿Cómo sonaría, eh? No, no está pegado. No, no, no. Ya. Quiero dar las gracias, Felipe. Ya, nos vemos mañana. A señor Lapi, a todos los del elenco, a todos los que son parte del equipo de Talk Show. Y desearles que tengan un buen descanso. Nos vemos mañana. Esto fue Talk Show con la pantalla de TV Mac. Que estén bien. No vemos mañana, tenemos ya que grabar la pantalla. Está bueno un material, ¿ah? Sí, está bueno un material. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!